No saben nada, quieren ir de flow demasiado a la cara Conmigo no brote, va a salir cara Llevamos ya muchos años por aquí No saben nada, quieren ir de flow demasiado a la cara Conmigo no brote, va a salir cara Llevamos ya muchos años por aquí Conozco ese rumor de que llega al fin Pero que no bro, no te lo ponen tan fácil Entre Valencia, Alicante y Madrid Con chatis esperando a que saquen otro Y traen más, más estudio, raps y directo Más flow, más chulería en el texto Sudán de tu rollito retro Otro toyaco va a reventar, perfecto No, pon otro cero y hablamos Tienes que pagar por el show que damos No coño, no caridad, no ya no Hoy en tu local el puto grupo del año Dime, tu vídeo, tu flyer, tu promo Tu gorra, nota pa' sacar a de cromo Te follan, métrica, mind heart, promo Cabrones de mi zona pa'l trono Nosotros siempre damos el cien por cien Trae lo que dijiste, trátanos bien Trátanos bien y páganos bien El público lo exige porque sabe quién, que quién viene Hoy en tu local el puto grupo del año Nos tocaron en tu fiesta, la sala se batió Con ese novato si te sirve el engaño Pero no con nosotros, no, 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 no Si me la juego es cosa mía baby, gracias por todo Pero voy a darle duro para sacarme del lodo Claro que hay cicatrices en rodillas y codos Pero el juego es así, no conozco otro modo Esto es un negocio, no son tus trapis De pagar droga con la plata de tus papis El bolsillo y la cabeza se me gastan Porque everything around me Sé un poco serio, va, cumple el contrato Déjate de promesas, no me llenan el plato, no Mi flow es de todo menos barato Lo que escupo lo pagas o no hay trato Quería timarnos el insensato Tomarnos el pelo como a niñatos Te equivocaste, no son novatos Métricas, click, click, black, que más Nosotros siempre damos el cien por cien Trae lo que dijiste, trátanos bien Trátanos bien y páganos bien El público lo exige porque sabe quién, que quién viene Hoy en tu local el puto grupo del año Nos tocaron en tu fiesta, la sala se batió Con ese novato si te sirve el engaño Pero no con los otros, no, 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 no Llamas a salir de jurado en sus fiestas Métrica representa Métrica y hasta Quieres que en tu carito des suelte mi pasta Va a ver a cuatro niños dando cuidos, ya basta Métrica es danza, Métrica es calle Métrica es underground, antes que nadie Métrica es folla, ma y folla bien duro La revolución Métrica es igual a futuro Eso seguro El barrio tiembla cuando asienten con sus cráneos Sembrando mierda no esperes los cráneos Me he dado cuenta con el paso de los años Ya no confío ni en la madre que me parió Dile a esos guarros que me cortan el aire, man Cazan sus disfraces cuando salen al baile Van como putillas en bandada Me vuelvo al chulo, abro su culo Nosotros siempre damos el cien por cien Trae lo que dijiste, trátanos bien Trátanos bien y páganos bien El público lo exige porque sabe Quién, que quién viene Hoy en tu local el puto grupo del año Nos tocaron en tu fiesta, la sala se batió Con ese novato si te sirve de engaño Pero no con nosotros, no, 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 no Gracias por ver el video